Para papá, así que Anthony Quintana siempre poniéndonos al día de lo que tiene dentro de su línea en esta ocasión de verano para papá joven, para el papá más grandecito. Para el papá gordito. También tenemos hasta ahora, básicamente tenemos hasta tallas 44 en el área de Mahó, camisas XXXX y también la ropa interior. Que bueno. Que tenemos para los gorditos porque no nos podemos olvidar. No, definitivamente. Realmente no son gorditos, son bien alimentaditos. Bien alimentaditos y son las más grandes. Exactamente. Pues Anthony, hablamos un poquito porque has traído dos modelos y quiero darle la bienvenida y felicitarlos a la misma vez porque son modelos de Mr. Puerto Rico Model que han ganado el título internacional. Es correcto, nos ganaron el título de... Claro, Eric Kiles que estamos viendo ahora es el Model International. Es correcto, mira, pues aquí vemos a Eric que está con una gafa deportiva. Ahora mismo se están enfocando en los zapatos. Los zapatos están con dos tipos de piel. El charol viene muy de moda. Ese es el modelo de zapato más italiano. Ajá. Es puntiagudo. Esto lo vemos ahí en brown con brown. Se va a utilizar mucho todo lo que es los materiales y las pieles. Particularmente, vemos lo que son las hebillas con las correas, que están muy de moda precisamente. Eso lo vemos hasta como muy sencillamente. Exacto. Y es el look del momento. Del momento. Los Mahones, por ejemplo, son Anthony Quintana también, que de hecho ahora acabamos de firmar con la compañía puertorriqueña, que eso es bien importante porque este Puerto Rico, las tiendas Pompi, de Pompi Store, a través de toda la isla, van a tener toda la línea de los Mahones en exclusiva. Va a tener la línea Anthony Quintana, que eso es muy importante que la chequen por allá. ¿Y este Polo? Este Polo, fíjate, este Polo particularmente tiene una diferencia. Las mangas tienden a ser más cortas para que entonces el brazo se vea un poquito más lleno. Eso es lo que le llamamos enhancing. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Le ponemos un print en el lado izquierdo que le da un toque más moderno. Es lo clásico con lo moderno y hace una muy buena combinación. Qué bien. Entonces, esto, pues ya vimos la gafa. Y la gafa, que en verano definitivamente siempre hay que renovar. Efectivamente, es una gafa que viene en pasta particularmente porque este tipo de gafa es ideal para la playa. Entonces no tiende a oxidarse, mucho menos. Todos los lentes míos son polarizados o tienen 400% UVB UVA, que es lo más importante. Aquí vamos a ver el otro modelo. Ajá. Esto, que si acaso empezamos por los zapatos, van a ver que, por ejemplo, es el charol muy de moda. También es un zapato puntiagudo. Ya el charol se puede utilizar de día. Es un punto focal particularmente. Combinado con un Mahón Anthony Quintana, también tienden a ser low rise, o sea, la cintura un poco baja en la parte del frente y en la parte de atrás cubre todo lo que es el área trasero. Vemos ahí, por ejemplo, el pit, que son corte, bota. Son pantalones que no van a pasar de moda. Eso es así. Esa es la ventaja que tienen, es que puedes cambiar el color de la hebilla. La hebilla viene con tres colores de correa, que se puede cambiar particularmente. Y esta camisa, pues, es también un enhancer. Es un folito, suave, en cuello UV, que se está utilizando muchísimo. Le imprimo varios países a los lados, particularmente de las islas. Es un algodón que es bien cómodo. Y entonces, si nos vamos hacia arriba, estamos viendo la gafa, que la gafa es una gafa abieros, sigue de moda, bien, bien, bien de moda lo que es los aviadores, con detalles de color rojo, bien blanco, bien amarillo, que se pueden entonces combinar también con la gafa. Y tengo que explicar, porque él es el modelo José Carlos, que es el Teenager Internacional. Que también se trabajó en el premio allá. Para que ustedes vean que Puerto Rico también está avanzando en las competencias de caballeros. Internacionales. Y las camisas que no pueden faltar, porque es más casuales, más elegantes. Aquí estamos viendo también a Eric, que es una honda, Antonio Quintana, que ya saben que lo pueden conseguir en pompis, porque va a confianza. Pueden pasar y van a conseguir el mejor precio. Y entonces, aquí vemos una camisa de botones. Esa camisa de botones también es fit, es enhancer, que va a resaltar lo que es pecho, hombros y espalda. Para que el hombre que hace ejercicio, este es el tipo de camisa. Y el que no hace ejercicio también, porque entonces viene más ajustadita arriba, pero más fuertecito aquí, para disimular la pistita. La que tenemos guardadita ahí, para que se ayude. Guayadita, tú no tienes ninguna. Ay, la, 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 la. Estás en tu ropa, este es el de Antonio Quintana, lógicamente. Efectivamente, ahí también tengo, la, la gafita también, por ejemplo, que tengo, esta es una oferta que vamos a tener, que es, este, bien interesante, porque es polarizada, y más adelante, pues ustedes sabrán de esto, porque nos vamos a hablar. También pueden entrar a antoniquintana.com, que ahí vamos a tener. Eso es importante, entren a antoniquintana.com, que ahí van a ver todo. Ahí van a ver básicamente de todo lo que, lo que tenemos, esto, precisamente esta semana, se está abriendo la nueva página. Ay, qué bueno. Entonces, aquí vemos. Esto me encanta. Una camisa totalmente diferente, entonces, dos camisas en una, realmente, si te fijas, es una sola camisa, cosida, la parte del frente, y da la ilusión, o la imagen, de que tienes dos. Exacto, el layering este, que están usando en tu favor. Efectivamente, la pueden usar abierta, la pueden usar cerrada, suben las mangas, y tienen bien variados, bien versátiles. Y los colores me gustan, porque para esta temporada, también estamos viendo colores suaves, pasteles, que para verano también, propios en este, violeta. Así que, me encanta muchísimo la combinación que nos has traído, así que, para los padres, padres...